Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas, Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios, aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Fugues mi cabeza, mi copa está rebosando Y en la misericordia estarán junto a mí Pueden pasar mil años y muchos más Pero nuestro Dios jamás cambiará Yo confiaré en ti Jehová Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón Aquí estoy yo solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz Oh, 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 oh Señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero Solo tu amor Solo tu amor Me ha salvado Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Y en ti En ti encontré la paz En ti encontré la paz En ti encontré la paz Ven a mí Necesito de tu perdón Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enlantecido Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más del altivo mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él Os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano Mi hermana Reconcíguete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levante tus manos Reconcíguete con el Señor Y de esta Alabanza Haz tu oración Y reconcíguete con el Señor Aleluya Aleluya Únete Al coro de ángeles Quiero ser Ese hijo obediente Quiero ser Ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor Señor En tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad Y haz tu voluntad en mí De tu mano avanzar Jesús Jesús Mi Señor Ven a mi lado Ven Jesús Que mi corazón te llama Fluyes muy dentro de mí Tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia Jesús y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor Señor Y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti Y tu mano alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que su santo propósito Se cumpla en tus manos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Ay, con vos trabamos un potente en mi piedad Ángeles me elevan, un viento recio me envolvió Contemploro siete estrellas y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar, pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán, su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor, mi Salvador Es mi Señor, mi Creador Mi Cristo no es un fantasma, un espedismo No es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús ¿Quién es el que viene y pone a ciegos a mirar? Y a los desvalidos levantarse y caminar ¿Quién es el principio y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera a los demonios al llegar ¿Quién rompió las cadenas de Pablo y Silas? Y al tocar su manto se cura la enfermedad ¿Quién después de muerto el tercer tío ya no está? Y su ascenso en gloria llevó la cautividad Porque ni la muerte alcanzó su benignidad Derramó su sangre por darnos la libertad ¿Quién es el que olvida tus pecados y los borra? Porque nos arrojó a lo profundo de la mar ¿Quién es un callado para dividir el mar? Y con su justicia cubre la humanidad ¿Quién está sentado en el máximo altar? No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma o un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149.1 Cantad a Jehová, cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegre es Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza, con bandero y arpa A él canten porque es robar Tiene con gruta Jehová, cántico nuevo Llegó, cántico nuevo A él canta, con un viento recio me envuelo Aguantemos todo estrellas y un nuevo cielo apareció, es mi Señor, mi Salvador, es mi Señor, mi Creador. Si necesitas reconciliarte con el Señor, de esta alabanza haz tu oración, abre tu corazón y vuelve a Cristo, vuelve a Cristo hoy. Solo y triste, perdido en el desierto, me llenó la tristeza, el dolor de estar solo. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón, cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón, cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz. Mi Señor, aquí estoy yo, me alejé de tu lado y caí en el pecado. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón, cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón, cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz. La palabra de Dios dice, Lucas capítulo 14, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será humillado, y el que se humilla será humillado. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón, cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón, cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz. Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero, alabado sea su nombre. Hoy yo sigo tus pasos, al mal no le hago caso, yo creo en ti. Me levantas y caigo, y enderezas mis fallos, mi apoyo está en ti. Busco muy temprano, a los pies de tus sabios, te humillo ante ti. Tu espíritu santo, me cubre con tu manto, me acercó más a ti. Solo tú eres santo, que habita en lo más alto, hoy clamo a ti. Porque aceptas mi llanto y lo conviertes en canto flagrante ante ti. Procuro agradarte, viviendo en lo santo, buscando tu rostro de ti enamorarme. En el diamante, me das tu alabanza y renuevas mi voz para glorificarte. Me aferro a tu mano, sin ti muero dentro por falta de tu agua. Yo quiero escenarme, no voy a conformarme. Vivir este siglo, yo busco tu reino y te muero en la calle. Él es guía amarte Jesús Jesús Tu sangre rompe cadenas No juzgó mi señal Así fue tu mandato Yo creo en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca al fin Mis soluciones de falsos Me persiguen tu templo Y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Que me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte Eh No ferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero llenarme No voy a conformarme Viviré este siglo Yo busco tu reino De ver en la tarde Eh Eh Elegí amarte Tu sangre rompe cadenas Venció la muerte Él está vivo Y vive en mí Su sacrificio Fue perfecto Y me ha dado La salvación Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio Por mí en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó Por ti Por mí Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó Su sangre derramó En la cruz Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mí Y también a ti Menospreció Él lo probió Por amor a la humanidad Su vida dio Su vida dio En crucifixión Para entregarnos Gracia y paz Su nombre Que sobre todo nombre Nos dejó a todos Su bendición Su nombre Que sobre todo nombre Su santo espíritu Jesucristo Jesucristo Él es fiel El gran cordero El inmulado Príncipe de paz León de juda Hijo del eterno Digno de alabanzas Digno de alabanzas Hacia toda la gloria Mi salvador es Jesús Jesús Él se entregó Por ti Por mí Jesús Jesús Su vida dio En la cruz En la cruz Jesús Para salvarme a mí Y a ti también Jesús Jesús Su vida dio En la cruz En la cruz Dios te bendiga Hola estrella gigante Y hermosa Anunció su venida Llegaste por gracia Del padre A tierra prometida Un ángel lago Se apareció Le dijo Pronto no será El hijo del hombre Es una semiente Divina Una virgen Escogió Y ahora Él Ha puesto Sus ojos En mí Para Relaciones Difundir La palabra Del evangelio Santo Del mesías Llenemos de su poder Mi copa rebusante De ti Suya es la victoria Jesús Se me aquí Bendiga el fruto De su amor Recíbame en el alfolí Suya es toda la gloria Más lloverá Más lloverá aquí Sabe nuestra tierra Dios Libértenos cautivos Rey En esplendor Su majestad Está moviéndose aquí En sanidad y liberación Sobre todo su pueblo Rey Muéstrenos su gloria Bendita Israel Bienaventurados Bienaventurados los que sufren El nombre del Mesías Él probará tu fe en el fuego En los últimos días Apóstolos dirán adiós A los mandamientos de Dios Confiarán más en palabras de hombres Que en la profecía Y ahora sus piernas van a resurgir Darán más brillo que un arco iris Para despertar a los vendados Que engañó la bestia En tribulación Temos el control de mí Sanen los enfermos rey, desaten su gloria, desús enme aquí Ha nacido el niño rey, su espíritu está sobre mí, para hacer su voluntad Estamos aquí, llénenos de su poder, mi copa rebosa ante ti Denos la victoria, Dios bendiga está él Hoy me acerco a ti, con un corazón, contrito y humillado, buscando tu perdón Me inclino ante ti, exaltándote mi Dios, suplicando tu perdón Arrepentido mi Jesús, que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te falté, perdóname si en algo me quedé, si con mis actos yo te fallé Perdóname no lo quise hacer, perdóname si he sido infiel, si con mis dudas yo te falté No soy perfecto, lo sabes bien, mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor, que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura, renuévame Señor Tengo más hambre y sed de ti, en tu justicia quiero vivir Un gemé Jesús, purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti, para que sanes mi corazón Un gemé Jesús, purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti, para que sanes mi corazón Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados Para que venga de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio Que no sea parte de mí tu amor, que no se vaya de mi intusión Santiago, capítulo 4, versículo 8 Acercaos a Dios, y Él acercará a vosotros Pecadores, limpiar las manos, y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas, capítulo 15, versículo 7 Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza, esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él, a Cristo El camino, la verdad y la vida La roca es nuestra salvación Recibe paz, recibe vida y salvación En Cristo Jesús Acuérdate que Jesucristo Es el camino, la verdad y la vida El camino, la verdad y la vida Jesús, mi rey y mi salvador Amado Hijo de Dios Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Sí Sí Sólo tus sanas heridas Del corazón y del alma Sólo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Sólo tu calma brillando Eres siempre mi sustento Y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más visión Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más visión Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tú mi Jesús Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti En ti En ti Jesús Mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios E entregaste tu vida Entregaste tu vida por mi Sí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti Solo en ti hay salvación Hágase tu amor Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Déjeme llenar de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Déjeme llenar de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo, todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días, caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días, caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Amén Una vez más, su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanar heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanar heridas Que sanar heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanar heridas Y cura el dolor Y cura el dolor Algo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas del Padre Que sanar heridas Y de Jesucristo Y de Jesucristo Y de Jesucristo Nuestro salvado Y de Jesucristo Y de Jesucristo Y de Jesucristo Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya 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 De Ectronomio Capítulo 28 Versículo 12 Que abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia Tu tierra en su tiempo Y para bendecir Toda la obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú no pedirás Prestar Números Capítulo 6 Del 24 Del 26 Jehová Te bendiga Y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo Poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo Tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera grande Y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús De Nazaret Dios te siga bendiciendo Hoy, mañana Y siempre Mi roca Primero a ti te amaré Yo te alabo Y yo te alabo Te adoro Con mi alma Y mi corazón Y mi mente Por roca de mi salvación Fuente de Dios Fuente de Dios Fuente de toda vida Fuente de toda vida Eres tu Jehová Nuestra luz Tu sangre Derrama tu gloria Y yo te alabo Conmigo Y yo te adoro Todo miedo En el nombre de Dios En el nombre del Señor Y yo te alabo 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 Tú eres santo Santo eres Señor Y yo te alabo Y yo te alabo El que habita el abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Dirío Jehová Esperanza Mía Y mi castillo Y mi Dios En quien confiaré Él te librará Del aso Del cazador En la peste destructora Con sus plumas Te cubrirán Y estarás seguro Mi escudo Y adarga Es su verdad No temerás El terror Nocturno Ni saeta Que huele Del día Ni pestilencia Que ande En oscuridad Mi mortandad Que en el día Destruya El que habita el abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Dirío Jehová Esperanza Mía Y mi castillo Y mi Dios En quien confiaré Caerán Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Más aquí no llegará Ciertamente con tus ojos Mirarás Libra Y la recompensa De los invíos Porque es por espacio Va mi esperanza Al altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá No te sobrevendrá mal Mi plaga Tocará Tu morada Pues a sus ángeles Mandará Cerca de ti Que te guarden En tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Dirío Jehová Esperanza Mía Y mi castillo Y mi Dios En quien confiaré Esto es fácil Práctico Y poderoso Salmo 91 Versículo 11 En adelante Pues a sus ángeles Mandará Cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos Te llevarán Para que tu pie No trompiese en piedra Sobre León Y la cipizarás Ollarás al cachorro De León y al dragón Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrelló Y la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo De memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance De todos Amén Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo Y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad De mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Yo de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús De Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe Conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad De mi Dios Que se haga tu voluntad De mi Dios Que se haga tu voluntad De mi Dios Tu voluntad De mi Dios Como fue en el principio Dios que va al cielo Y al mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe Conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad De mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús De Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe Conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad De mi Dios Que sea tu voluntad Que sea tu voluntad De mi Dios Que sea tu voluntad De mi Dios Tu voluntad De mi Dios Usted que está escuchando Esta alabanza Levanta sus manos Y dígale Señor Que se haga Su voluntad De mi Padre Celestial Que su propósito Padre Se cumpla en mí Y dígale de todo Su corazón Padre En el nombre de Jesús No permita Padre amado Que yo le falle Mi vida Señor Está en sus manos Amén 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 pasa y también sus pasiones, no hay nada oculto que no se ha revelado, te tengo presente en todas mis canciones y si en tu palabra te apaga mi corazón, cielos y tierra pasarán más tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón y en Jesucristo el Hijo de Dios secas en la hierba, machitas en la flor, pero tu palabra permanece Señor todos los días mi fe está en ti, bendito es el hombre que confía en ti cielos y tierra pasarán, más tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón y en Jesucristo el Hijo de Dios fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve toda escritura es inspirada por Dios, llena de paz y de salvación cielos y tierra pasarán, más tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón y en Jesucristo el Hijo de Dios, nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia el Hijo de Dios, nunca he visto desтировarás, me vuestro adversario, kon W otros y su gran amor no se acabará. Cielos y tierra pasarán, más tu palabra permanecerá. En ti está mi corazón y en Jesucristo. El Hijo de Dios. Amigo fiel, principio y fin. Le llaman el alfa y omega. Nuestro salvador y libertador que nunca se ha apartado de mí. Me salvó y me rescató. Por su llaga fuimos todos curados. Hijo de Dios. Él me levantó y nunca se ha apartado de mí. Venció la muerte, está vivo. Su sacrificio fue perfecto. Así es, su nombre es Jesús. Venció la muerte, está vivo. Su sacrificio fue perfecto. Su amor incomparable. Así es, su nombre es Jesús. Un salvador y libertador que ayune en los momentos más difíciles. Hijo de Dios. Príncipe de paz, rosa de salón, que nunca se ha apartado de mí. Y de eternidad, gozo y paz nos da. Nadie nos quita de su mano. Jesucristo Rey. El Hijo de Dios. Y nunca se ha apartado de mí. Venció la muerte, está vivo. Su sacrificio fue perfecto. Su amor incomparable. Así es, su nombre es Jesús. Venció la muerte, está vivo. Su sacrificio fue perfecto. Su amor incomparable. Su amor incomparable. Así es, su nombre es Jesús. Venció la muerte, está vivo. Capítulo 10, del 9 al 10. Que si confeseras con tu boca que Jesús es el Señor y creieres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Porque tu corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Usted que quiere ser salvo? Repita conmigo y dígale, Señor. Yo confieso con mi boca que Jesús es mi rey y mi salvador. Su sacrificio fue perfecto. Que Jesucristo murió para salvarme y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mi nombre, diga su nombre completo. Está escrito con letra de oro en el libro de la vida. Así es, su nombre es Jesús. Creo en mi corazón que Dios lo levantó a los muertos. Y Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Su llaga fuimos todos curados. Jesucristo Rey, el Hijo de Dios y nunca se ha apartado de mí. Amén. Vida eterna da, goza y paz nos da, nadie nos quita de su mano. Jesucristo Rey, el hijo de Dios y nunca se ha apartado de mí. Amén. Amén, Amén 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 Me pastoreará Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Él me guiará Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Él es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón Aquí estoy yo Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estoy afligido Y en ti encontré la paz Oh, 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 oh Señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero Solo tu amor me ha salvado Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estoy afligido Y en ti encontré la paz Jesús Ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estoy afligido Y en ti Y en ti Encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece La poderosa Para que Él Para que Él se exalte Cuando fuera el tiempo Encontré la paz Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Mi hermano Reconcílete con el Señor Necesito de tu corazón Y de esta alabanza Haz tu oración Cuántas veces estoy afligido Aleluya Aleluya Encontré la paz Al coro de ángeles Quiero ser Ese hijo obediente Quiero ser Ese siervo Que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia Solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria Contemplar Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar Tu amor Señor En tu presencia Siempre estar Y haz tu voluntad En mí De tu mano Avanzar Jesús Mi Señor Mi Señor Ven a mi lado Ven Jesús Que mi corazón Que mi corazón Te llama Fluyes muy dentro Tengo de mí Tengo sed Tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor Señor En tu presencia En tu presencia Solo estar Tengo a ti Tengo a ti Como barro al alfarero Quiero guías de mí Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar Tu amor Señor Y tu gloria Contemplar Quiero estar Quiero estar Cerca de ti Y tu mano Alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que Su santo propósito Se cumple con mí En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus pasos A los pies de tus abrios Te humillo ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Y me acercó más a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Lo convierte en lo más alto Y lo convierte en canto Paradme ante ti Procuro agradarte Viviendo en lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme Elegí a amarte Me das tu alabanza y renuevas mi voz para glorificarme Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro por falta de tu agua Yo quiero escenarme No voy a conformarme Vivir este siglo yo busco tu reino Que muera en la calle Elegí amarte Oh Jesús Y Jesús Tu sangre rompe cadena No juzgó mi señal Así fue tu mandato Yo quiero en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mi Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Mis soluciones de falsos Hoy persiguen tu tiempo Mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a los santos Buscando tu rostro Yo de ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte En el diamante Aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu alba Yo quiero llenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Que muere la carne Elegi enamorarme El diamante Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, yes, too Oh, o, oh Mi Dios Mi Dios Tu sangre rompe cadenas Venció la muerte Él está vivo y vive en mí Su sacrificio fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús, Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús, Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Para salvarme a mí y también a ti Menospreció, Él lo probó por amor a la humanidad Su vida dio en crucifixión Para entregarnos gracia y paz Su nombre, que sobre todo nombre Nos dejó a todos su bendición Su nombre, que sobre todo nombre Su santo espíritu Jesucristo, Él es Cristo, Él es fiel El gran cordero El inmulado Príncipe de paz León de juda Hijo del eterno Digno de alabanzas Hacia toda la gloria Mi salvador Mi salvador Es Jesús, Jesús Él se entregó por ti y por mí Jesús, Jesús Su vida dio en la cruz En la cruz Jesús Para salvarme a mí y a ti también Jesús Su vida dio en la cruz Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga Aleluya 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 Oigo el poder de su voz El sonido del chaval Ay, con vos traducamos Un potente y piedad Ángeles me levantan Un viento recio Me envolvió Contemplaron siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar Pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán Su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor Mi salvador Es mi Señor Mi creador Mi Cristo no es un fantasma Un espedismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Quien es el que viene Y pone a ciegos a mirar Y a los desvalidos Levantarse y caminar Quien es el principio Y dueño de la eternidad El mismo que echa afuera A los demonios al llegar Quien rompió las cadenas De Pablo y Silas Y al tocar su manto Se cura la enfermedad Quien después de muerto El tercer día ya no está Y su ascenso en gloria Llevó la cautividad Porque ni la muerte Alcanzó su benignidad Derramó su sangre Por danos la libertad Quien es el que olvida Tus pecados y los borra Porque los arrojó A lo profundo de la mar Quien es un callado Para dividir el mar Y con su justicia Cubre la humanidad Quien está sentado En el máximo altar No pierdas tu fe Porque a tu lado Siempre estás Y Cristo no es un fantasma O un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús 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 Israel en su hacedor Los hijos de Sion Se gocen en su rey Alaben su nombre Con danza Con bandero Y arpa A él canten Porque robar Tiene con cuenta El poder de su voz El sonido del chomal Luego hemos traducado Un santo ten de mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolio Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Arrepentidos Porque el reina nosîne acercado Cristo Viene a buscar a lo que se haya perdido Abre tu corazón Y búscalo hoy Amén Amén Hoy me acerco a ti Con un corazón Contrito y humillado Buscando tu perdón Me inclino ante ti Exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón Arrepentido mi Jesús Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te falte Perdóname si en algo me quedé Si con mis actos yo te fallé Perdóname no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel Si con mis dudas yo te falté No soy perfecto lo sabes bien Mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi amor Fortalece mi armadura Fortalece mi armadura De nuevame Señor Tengo más hambre y sé de ti En tu justicia quiero vivir Úngeme Jesús, purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Úngeme Jesús, purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 dice Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Para que venga de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago capítulo 4 versículo 8 Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas capítulo 15 versículo 7 Os digo que si Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Acércate a Dios y Dios acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza, esta adoración Y acércate a Cristo entregando tu corazón A Él, a Cristo, el camino, la verdad y la vida La roca de nuestra salvación Recibe paz, recibe vida y salvación En Cristo Jesús Acuérdate que Jesucristo Es el camino, la verdad y la vida Jesús, mi rey y mi salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Solo tus sanas heridas Del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más función Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más función Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tú mi Jesús Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú lo puedo en ti Y tu fire y assumed Jesús, mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Sí, Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Tú mi ley que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi ley que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Dios me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo, todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor, gozana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días, caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor, gozana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor, gozana al hijo de David Y solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días, caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor, gozana al hijo de David Y solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Bendito al que viene en el nombre del Señor, gozana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Amén Una vez más, su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanar heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanar heridas Que sanar heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanar heridas Y cura el dolor Y cura el dolor Algo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanar heridas Y cura el dolor Y cura el dolor Diga el débil Fuerte soy Diga mi hermano Libre soy Amén Alza tu voz Con alegría Alabando Todos los días Amén Diga el débil Fuerte soy Diga mi hermano Libre soy Aleluya Gloria a Dios Alza tu voz Alza tu voz Con alegría Alabando Todos los días Amén Diga el débil Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Lectoronomio Capítulo 28 Versículo 12 Que abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia Tu tierra en su tiempo Y para bendecir Toda la obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tu no verás Prestados Números Capítulo 6 Del 24 Al 26 Jehová Te bendiga Y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Jehová Alza sobre ti Su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre De Jesucristo Que Dios Te siga bendiciendo Poderosamente De una manera grande Que Dios Siga bendiciendo Tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera Grande y poderosa Tu salud En el nombre De Jesús De Nazaret Dios Te siga bendiciendo Hoy, mañana Y siempre El que habita el abrigo del Altísimo Morará Morará Bajo la sombra De lo omnipotente Dirío Jehová Esperanza Mía Y mi castillo Y mi Dios En quien confiaré Él te librará Del aso Del cazador De la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirán Y estarás seguro Mi escudo Y adarga Es su verdad No temerás El terror Nocturno Ni saeta Que duele De día Mi pestilencia Que ande En oscuridad Mi mortandad Que en el día De su día El que habita el abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra De lo omnipotente Dirío Jehová Esperanza Mía Y mi castillo Y mi Dios En quien confiaré Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Más a ti No llegarán Ciertamente con tus ojos Mirarás Y verás Recompensa De los invíos Porque es por espacio Va mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará Tu morada Pues a sus ángeles Mandará Cerca de ti Que te guarden En tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo El que habita el abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra del omnipotente Y yo De lo omnipotente Que va Esperanza A mí Tú Y yo Y mi Dios En quien confiaré En quien confiaré Por cuanto ha conocido Por cuanto ha conocido mi nombre Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrelló Y la angustia Lo libraré Y le glorificaré Los haceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo De memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Si necesitas Reconciliarte con el Señor De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo Solo y triste Perdido En el desierto Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito Necesito De tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Hoy en ti Encontré la paz Mi Señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Me alejé de tu lado Y caí En el pecado Por poco Por poco Por poco y muero Solo tu amor Me ha salvación Me ha salvado Me ha salvado Jesús Ven a mi Ven a mi Será el antecido Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso Y a quien da lo humilde Más del altivo mira de lejos Proverbios 3.34 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Unite al coro de ángeles Unite al oración El Señor El Señor Es 너 Gracias.